¡Radiante! ¡Buenos días y bienvenidos al día número 21 de nuestros 21 días de ayuno y oración! Antes que nada, en este cierre de nuestra etapa de búsqueda, quiero felicitarte. Quiero felicitarte por perseverar. Algunos de ustedes escucharon de Dios una invitación a sacrificar algo. Comida, entretenimiento, no sé. A un nivel al que tal vez no lo habías hecho antes. Y al hacerlo, sé que has encontrado una nueva profundidad en tu relación con Dios. Te felicito y en verdad quiero decirte que para mí es un placer, un honor poder ser parte de esta iglesia. Poder ser parte de esta familia de Radiante que busca de todo corazón la presencia de Dios. Hoy es nuestro día 21 de búsqueda, pero quiero decirnos algo. Pero jamás debería decir nuestro último día de buscar a Dios. No, mi oración es que este tiempo de 21 días hayas establecido tal vez un nuevo nivel de profundidad para que tus pies espirituales puedan pararse sólidos e ir a lugares más altos, más grandes, con el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Mi oración es que esto haya sido un viento fresco a tu corazón y que pueda establecer una nueva intensidad de pasión en tu búsqueda diaria de Dios. Sí, yo quiero tal vez terminar hoy con el mismo versículo con el que iniciamos. En Jeremías 29.13, donde la palabra de Dios nos dice, Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Qué promesa tan grande tenemos hoy? Realmente, a manera de que finalizamos esta etapa de búsqueda 2024, quiero decirte simple y sencillamente sigue buscando a Dios. No dejes de buscar a Dios, ¿sabes? Hemos visto a Dios hacer grandes cosas en nosotros, alrededor de nosotros, pero quiero decirte algo. Él todavía no ha terminado. Creo que así como es el inicio del año, Él apenas también está empezando. Y yo quiero decirte, sigue buscando a Dios de todo corazón. Sigue orando, sigue creciendo en tu intensidad de búsqueda de Él y este va a ser tu mejor año. ¿Sabes? Eso es porque cuando la búsqueda es nuestro estilo de vida, tú y yo podemos estar seguros de varias cosas. Uno, que Dios nos va a permitir encontrarlo. Pero no nada más eso. Cada que lo buscamos, podemos estar seguros que Él va a escuchar nuestras oraciones, pero también tenemos una increíble promesa en 1 Juan 5, 14 y 15. Y es que Él nos va a contestar. Fíjate cómo inicia esta escritura. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Al buscarlo, tú y yo tenemos una confianza. Y es esta. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar, fíjate radiante, seguros. Seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Familia, vivir en constante búsqueda de Dios es un estilo de vida que nos permite ver el reino de Dios mientras caminamos aquí en la tierra. Y esa es la única forma en la que nuestra vida puede tener un significado eterno. Sé que muchos de ustedes han visto a Dios proveer grandes resultados, respuestas a sus oraciones ya en estos 21 días. Y tal vez algunos de ustedes todavía no han visto todo lo que están esperando ver. Si ese es el caso para ti, quiero decirte, no pares aquí. No dejes de buscar a Dios. Sigue orando, sigue ayunando. Sigue siendo transformado por la presencia y el propósito de Dios para tu vida. Y te aseguro que Él se va a encargar del resto. ¿Por qué? Porque tenemos esta promesa en uno de mis versículos favoritos. Mateo 6.33. Y con esto terminamos este tiempo de búsqueda. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Haz esto este 2024 radiante. Dice, y lleven una vida justa, una vida que lo busca, que lo agrada, que quiere cumplir su plan para nuestras vidas. Dice, y Él les dará todo lo que necesiten. Esta es mi oración para ti, para toda la familia radiante y aquellos amigos que tal vez nos están acompañando durante este tiempo de búsqueda al inicio de este nuevo año. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias por ayudarnos, por fortalecernos en hacer de este tiempo un tiempo de encuentro, un tiempo de transformación para cada uno de nosotros. Señor, te pido que a cada uno de nosotros nos ayudes a no parar y definitivamente a no ir en reversa de cómo empezamos este tiempo de búsqueda, sino que este sea el nuevo nivel del cual nosotros caminamos contigo de aquí hacia adelante, de aquí hacia arriba, de aquí hacia todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, para que tú seas glorificado y que tu reino avance en y a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Y puedes decir conmigo, amén, ahí donde tú estés. Ahora, a manera que nos despedimos esta mañana, quiero recordarte que nos vamos a ver en unas horas en nuestras reuniones generales. Pero quiero invitarte a que vengas hoy a las 10 de la mañana a nuestro tiempo de exaltación, de oración y adoración. Créeme, va a ser un gran tiempo y a las 11 tenemos nuestra reunión general donde vamos a terminar la serie en la que estamos al momento. Pero también quiero hacerte una notita ahí en tu corazón. Hoy a las 7 de la noche no te vas a querer perder nuestra noche de adoración. A manera que hemos estado orando, buscando a Dios, ayunando, creo que Dios se va a manifestar de una forma muy especial. Lo único que te voy a pedir, Radiante, como siempre, es ven con expectativa. Porque cuando vienes a Dios esperando recibir algo, siempre, siempre lo vamos a recibir tú y yo de Él. Que Dios te bendiga una vez más. Felicidades. Qué honor es poder servir al Señor junto contigo, Radiante. Una familia que busca a Dios, que busca su presencia y busca ponerlo en primer lugar. Dios te bendiga. Te queremos muchísimo. Nos vemos en unas horas en la reunión general.